Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, ni cualquier hombre a volver a ser niño. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Aunque es difícil que podamos entendernos. Sí, la miró fijamente no sostiene la mirada. Como si te miera a perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura y tuvea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen Las que lloran Las que sueñan Las que aprenden Las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas Las tranquilas Las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero De verdad Me he enredado tanto en amores Que he querido Que he querido sin medida No me he enredado tanto en amores No me he enredado tanto en amores No me he enredado tanto en amores Las que me digan mujeriego No me he enredado tanto en amores No me he enredado tanto en amores No me he enredado tanto en amores Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo Yo las quiero No me he enredado tanto en amores 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 Gracias. ¿Qué difícil es cuando las cosas no van bien? Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. ¿Qué difícil es hablarte y tú no comprender? Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Tú me olvidas. ¿Qué difícil es hablarte y tú no comprender? Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. 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 Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutará sin mí Quiero perder Cuérdame contigo Como se pierde Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Disfrutará sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde El horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Perdóname Perdóname Pero lo que siento por ti Ha cambiado Creo que ya no es amor Como solías ser antes Probablemente al haber dado Tanto sin ser correspondido El que hayas querido Coartar mi libertad Y la falta de renovación En nuestro amor Acabaron por apagar Nuestro miedo Adiós Porque el amor Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es sumo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne Y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es sumo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Pero veré Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba El amor acaba Un festival Cada vez que salía Y se le cerraba La garganta Y decían No puedo cantar Raúl No puedo Entonces ahí va la patadita De la buena suerte Pero era patadón Para que saliera Al escenario Porque si no No salía Así que salió A cantar Muchas veces Logro muchos triunfos Y hoy tenemos Con nosotros A José José Muchísimas gracias Padrino Señoras, señores Muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor Estar una vez más Aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años A través de su programa Le deseo Lo mejor del mundo A él A toda su familia Y a todos ustedes Como siempre Y aquí está esta canción Que él me pidió Que yo le regalara Esta noche Amar y querer Del maestro Manuel Alejandro Casi todos Sabemos Querer Pero poco Sabemos Amar Es que amar Y querer No es igual Amar Es sufrir Querer Es gozar El que ama Pretende Ser Y El que ama Su vida La verdad Y el que quiere Pretende Vivir Y nunca Sufrir Y nunca Sufrir El que ama No puede Pensar Todo Lo da Todo Lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Y nunca Llorar El querer El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que Todos Sabemos Querer Pero Todos Sabemos Amar El amor El amor Es el cielo Y la luz Es el amor Es total Plenitud Es el mar Que no tiene Final Es la gloria Y la paz La gloria Y la paz El querer Es la carne Y la flor Es buscar El oscuro Rincón Es morter Para Arañar Y besar Es deseo Fugaz Es deseo Fugaz El que ama No puede Pensar Todo Lo da Todo Lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Y nunca Llorar El querer El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que Todos Sabemos Querer Pero Poco Sabemos Amar El que ama No puede Pensar Todo Lo da Todo Lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Y nunca Llorar El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que Todos Sabemos Querer Pero Poco Sabemos Amar Y que Aquí solo Contamos Tú Y yo Y que Si nos Cierran Las Puertas Y que Si nos Culpan O no Y que Si vivimos Felices Tú Y yo Creo que Habrás notado Que tu teléfono Ya no suena A la misma hora Habrás notado Que nuestros Encuentros Casuales Han disminuido Y es porque Yo me he dado Cuenta De que A la larga Lo nuestro No podrá ser Hemos forzado Esta situación Por el capricho De tenernos Y antes De causarnos Más daño Prefiero Prefiero Renunciar Más daño Tengo Más daño Tengo He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es muy difícil que... иц amo Es una de las comunidades Protestmas Gracias. 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 ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me ha borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? 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 Gracias. 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 Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Hoy, y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres, tú me olvidas. Tiempo para saber si me vas a quitar las heridas, tiempo para saber si me vas a quitar la vida si me has que tú. Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tu me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me necesitas Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Tiempo para saber si me necesitas Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perder Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como la estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perder Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Perdóname Perdóname Pero lo que siento por ti Ha cambiado Creo que ya no es amor Como solías ser antes Probablemente al haber dado Tanto sin ser correspondido El que hayas querido Coartar mi libertad Y la falta de renovación En nuestro amor Acabaron por apagar Nuestro miedo Adiós Adiós Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelve en cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque griegas Porque griegas Porque griegas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el amor acaba Porque el sentimiento es humo Y por la carne y por el beso El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque griegas tiene el alma Porque nada es para siempre Que griegas tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas El amor acaba El amor acaba Y hoy pues no podía faltar en este escenario alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito Se ponía muy nervioso Desde que ganó Un festival Cada vez que salía al escenario Se le cerraba la garganta Y decían No puedo cantar Raúl No puedo Entonces ahí iba la patadita De la buena suerte Pero era patadón Para que saliera al escenario Porque si no No salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros A José José Muchísimas gracias Padrino Señoras, señores Muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor Estar una vez más aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años A través de su programa Le deseo lo mejor del mundo A él A toda su familia Y a todos ustedes Como siempre Y aquí está esta canción Que él me pidió Que yo le regalara Esta noche Amar Y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos Pero poco sabemos Querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama Pretende Seguir El que ama Su vida La da Y el que quiere Pretende Vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama No puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto Puede acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero poco Sabemos Amar El amar Es el cielo Y la luz Luz El amar Es total Plenitud Es el mar Que no tiene Final Es la gloria Y la paz Es la gloria Y la paz El querer Es la carne Y la flor Es buscar El oscuro Rincón Es morder Para Añar Y besar Es deseo Fugaz Es deseo Fugaz El que ama No puede Pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Y nunca Llorar El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero Pero poco Sabemos Amar El que ama No puede Pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende Olvidar Y nunca Llorar Y nunca Llorar El querer Pronto Puede Acabar El amor No conoce El final Es que todos Sabemos Querer Pero poco Todos Sabemos Amar Perdóname Pero lo que siento Por ti Ha cambiado Creo que ya no es amor Como solía ser antes Probablemente Al haber dado Tanto sin ser Correspondido El que hayas querido Coartar mi libertad Y la falta De renovación En nuestro amor Acabaron Por apagar Nuestro miedo Adiós Porque el alma Se vacía Como el cántaro Y la nube El amor Acaba Porque suave Se desliza Como sombra La caricia El amor Acaba Porque el sentimiento Es sumo Y ceniza La palabra El amor Acaba Porque el corazón De darse Llega un día Que se parte El amor Acaba Porque se vuelve En cadenas Lo que fueron Cintas blancas El amor Acaba Porque llega A ser rutina La caricia Más divina El amor Acaba Porque somos Como ríos Cada instante Nueva el agua El amor Acaba Porque mueren Los deseos Por la carne Y por el beso El amor Acaba Porque el tiempo Tiene grietas Porque grietas Tiene el alma Porque nada Es para siempre Que hasta la belleza Cansa El amor Acaba Porque el sentimiento Es sumo Y ceniza La palabra El amor Acaba Porque el corazón De darse Llega un día Que se parte El amor Acaba Porque se vuelven Cadenas Lo que fueron Cintas blancas El amor Acaba Acaba Porque llega A ser rutina La caricia Más divina El amor Acaba Porque somos Como ríos Cada instante Nueva el agua El amor Acaba Porque mueren Los deseos Por la carne Y por el beso El amor Acaba Porque el tiempo Tiene grietas Porque gritas Tiene el alma Porque nada Es para siempre Que hasta la belleza Cansa El amor Acaba 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 Acaba